¿Qué te toma más tiempo? ¿Prepararte para viajar o viajar? Mira este video para saber cómo empacar y desempacar, pero sobre todo cómo ahorrar mucho espacio cuando viajas. Mi amiga y yo vamos a viajar. Mientras hago una lista de las cosas que debemos llevar para no olvidar nada, mi amiga está ocupada haciendo su playlist favorita. Ella debería comenzar a empacar. Los juegos son una mala sustitución para un cepillo de dientes. Bueno, está bien. Soy toda una profesional preparándome para un viaje. Es magia. Yo chasqueo mis dedos y tengo todo inmediatamente dentro de mi mochila. Además, yo sé todos los trucos. Por ejemplo, poner tu perfume favorito en un guante para protegerlo de romperse. Estoy lista, pero mi amiga no parece estar apurada por el viaje. Ella está muy ocupada arreglando sus uñas, alisando el pelo y dando likes en Instagram. Desearía que pongas tus likes en tu mochila. ¿Crees que Instagram va a preparar tu equipaje? Oh, querida, ¿qué hora es? Necesito empacar todo bien rápido. ¿Cómo mi amiga puede hacerlo? Ella chasquea sus dedos. No parece funcionar. Parece que hay algo mal con mis dedos. No es justo. Ok, vamos a intentar poner todo dentro de la mochila. ¡Oh, mi Dios! ¿Por qué tienes tanta ropa? Pero no puedes irte sin una bufanda y sin una blusa o sin un vestido. Vamos, chicas. Necesito llevar todo. ¡Oh, no! He olvidado completamente mi maquillaje. Necesito separar una bolsa para él. Estoy asustada. No lo he hecho. Es excelente que mi amiga sepa tanto de viajes. Ella me ayuda a estar lista a tiempo. ¿Tus botellas de maquillaje toman mucho espacio en tu mochila? Ponlo en pequeñas botellitas. Quita la tapa. Cubre la boquilla con envoltura plástica. Y luego pon la tapa otra vez. Recorta los excesos. Repite para todos los minitubos. Esto va a prevenir que el maquillaje se derrame en tu equipaje. Es un truco excelente. Otra idea es tomar pequeñas muestras de tu maquillaje favorito. No van a tomar nada de espacio en tu maquillaje. El café es algo esencial en cualquier viaje, ¿no? Pero ¿qué debo hacer si es muy costoso en los aeropuertos o en las estaciones de trenes? ¡Tenemos la solución! Toma algunos filtros de té. Pon dentro de ellos café. Si no tienes este tipo de filtro, puedes usar bolsitas. Ábrelas y transfiere el té a otros contenedores que puedas usar en casa. Rellena las bolsas con café y luego pon un cordón. Mi amiga disfruta de su café hecho en casa. Sé que ella tiene muchas bolsitas de café en su mochila. Le pido que por favor me regale una. También puedes tomar algunos palitos de café para usarlos durante tu viaje. Ponlos dentro de una bolsa de termo. Puedes disfrutar de tu café favorito todo el camino. Además, ahorras mucho dinero porque el agua caliente es totalmente libre en todos los lugares. El dinero es una cosa muy importante cuando vas a viajar. Es crucial saber cómo gastarlo y dónde esconderlo. Nosotros conocemos algunos espacios mucho mejores que la cartera. Desodorante, por ejemplo. Toma un envase casi vacío de una barra de antitranspirante y arróllalo hacia arriba. Saca la barra. Envuelve una papeleta de banco dentro de una bolsa de Ziploc y llévala al contenedor. Pon la barra de nuevo. Nadie va a sospechar que hay dinero dentro. ¡No sudes! Tu dinero no va a ser robado. ¿Qué más puedo usar? Un recipiente de crema. Pon una nota de banco en un recipiente de crema vacío. Pon la tapa. Nadie puede adivinar que mantienes tu dinero dentro de este contenedor. Solo no mezcles tu maquillaje con el contenedor lleno de dinero. También puedes usar shorts. Oh, espero que ya los tenga disponible. ¡Ajá! Hay otro lugar para esconderlo dentro de ellos. Vamos a coser los bolsillos para los shorts. Toma un poco de tela y cóselo. Ponlos dentro. Dobla las esquinas y cose el interior de los bolsillos. Pega los lados. Cose los bolsillos a través del perímetro y deja un espacio para poner el dinero. Mantén tu dinero cerca de tu cuerpo. Si quieres tener tu dinero contigo, manténlo en tu celular. Es una buena idea mantener tu dinero dentro del estuche de tu celular. Quita tu móvil. Dobla el billete dentro de tu estuche y el celular. Sé cuidadosa de no gastar todo el dinero en llamadas internacionales. ¿Quieres llevarte contigo tus joyas más favoritas? Pues debes tener una idea de dónde ponerlas. ¿Quizás usarlas todas al mismo tiempo? ¿Por qué no? De esta forma tu collar, tus brazaletes y cabello no se van a enredar y no perderás tus aretes. Pero te van a confundir con una gitana. Mi amiga sabe el truco perfecto. Ella tiene muchos contenedores para poner sus joyas. Cualquier contenedor de plástico de tamaño mediano puede servir. ¿Dónde puedo poner las gomitas de pelo en mis pasadores? No te preocupes, tenemos una caja de tic-tac. Pon todos tus pequeños clips, pasadores y gomitas de pelo en la cajita. Ahora no van a estar regados por toda tu bolsa de maquillaje. Usa también un recipiente vacío de crema. Pon tus brazaletes, aretes y pendientes dentro de este contenedor. Solo recuerda cuando mantienes tus joyas y dónde pones tu dinero. Usa una caja de píldoras como una increíble idea. Toma la cajita. Pon las joyas dentro. Puedes cambiar tus accesorios todos los días. ¿Aún no tienes contenedores suficientes para tus pequeñas cosas? Usa esta pequeña caja de plástico. Pon tus anillos y aretes grandes dentro de esta pequeña caja. Ahora cada una de tus joyas tiene su propio lugar. Nada se va a enredar o perder. A mí también me gustaría tener muchos esmaltes para uñas a la mano, pero hay muchas probabilidades de que se rompan durante el viaje. La turbulencia debe contarse. Usa bolsas de Ziploc. Pon todos tus productos de cristal en las bolsas de Ziploc. Incluso si algo va mal y tus esmaltes se rompen, el resto de tus cosas estarán a salvo y limpias. Si cambiaste de opinión y quieres llevar de tu perfume, empácalo en la bolsa de Ziploc. Pon almohadillas de silicona en cada lado de la botella. El elástico protege tu perfume favorito de no romperse. Por cierto, un lápiz como contenedor plástico es una idea excelente. Vierde tu perfume de una botella grande a un lápiz como este. Nunca vas a romper esta botella incluso si la tiras. Hazlo fácil. Dobla tu ropa y empácala en una bolsa de Ziploc y luego pon tu perfume favorito. Así tu ropa va a tener una fragancia única. Así podrás dejar tu botella grande de perfume en casa. ¿Qué debo hacer con pasta dental? Tengo una idea. Vamos a hacer un pequeño sobre. Exprime algunas cotas de pasta dental dentro de un papel de aluminio. Cuando se seque, dobla un sobre. Justo antes de tomar la pasta dental con tu cepillo, sumérgela en agua. Estoy muy orgullosa de mi invención. Se la muestro a mi amiga, pero ella no comparte mi entusiasmo. Ella toma el tubo de pasta especial, pero no hay una señal especial para nada. Sí, quizás sea una buena idea, pero de verdad me encanta mi invento. ¿Quieres esconder dinero en tus zapatos? Toma una bolsa de Ziploc y pon el dinero dentro. Una pequeña oruga nos va a ayudar. ¡Bien hecho! ¡Gracias! Pon la plantilla otra vez. Recuerda que has puesto el dinero dentro de los zapatos para cuando vayas a lavarlos. ¿Vas a dar una caminata? Pon unas almohadillas de silicona dentro de los zapatos. Eso hará que puedas caminar mucho más confortable. Hay tantos para zapatos cerrados como para zapatos abiertos. Toallitas, almohadillas de algodón y sopos. Todo se ha regado por nuestro equipaje. Ya sé dónde ponerlos. Pon las toallitas y almohadillas de algodón dentro de tus zapatos. Puedes salvar mucho espacio en tu mochila y así tus zapatos van a poder ocupar el espacio que necesitan. Pon cargadores, cables y audífonos en tus zapatos también. Así podrás prevenir que tus cables se enreden. Si no tienes una bolsa para tus zapatos, usa un gorro de baño. Pon el gorro en la sola de tus zapatos y voltealas antes de irte a bañar. ¿Quieres llevar una cuchara y un cubierto contigo? Vamos a combinarlos los dos. Toma una cuchara plástica. Corta una pequeña forma de diente a través de las esquinas. ¡El pequeño monstruo está listo! ¿No te gusta esta combinación? Haz otra. Pega un cubierto a una cuchara. Pega la cubertería por los sostenedores. ¡Wow! ¡Qué práctico! ¡Cool! Es el momento perfecto para ir. Voy a usar mi magia para viajar. Bufanda, abrigo, gorro y mochila. ¡Funciona! ¿Quieres vestirte tan rápido como mi amiga? Bueno, vamos a probar. ¿Bufanda, mochila? ¡Ah! Hay algo mal con nuestra amiga. ¿Debería quedarme o debería ir? No olvides tomar fotos de tus tickets, papeles y equipaje. Envíalas a tu email y viaja segura. ¿Te gustaron nuestros trucos para viajar? Esperamos que sí. Escribe en tus comentarios cuál de estos trucos te ha gustado más y cuál de estos has podido usar. Asegúrate de suscribirte, dan los pulgares arriba y activa la campana. Así no podrás perderte nuestros nuevos trucos.